Tenía que ser jalisciense Ramiro Reyes se llama y no se le echa de lado Él es grande entre los grandes, con hechos lo ha demostrado Es nativo del terrero, muy cerca de degollado Y a sus trece años de edad, se lanzó pa'l otro lado Quería ayudar a sus padres, y a toditos sus hermanos Sus padres son su tesoro, sus hijos y su mujer Aurelio el mayor de todos, es Yanel y Christopher Por ellos Ramiro Reyes, trabaja más no poder Qué bonito cuando un hombre apulsó, logra triunfar Y le envidia a algunos cuantos, se la tienen que tragar Ramiro sigue adelante, y nadie lo va a parar Y un saludo a mi copa Chava Reyes, del mero terrero Galisco, compa Eloisa y don Aurelio, son sus padres tan queridos Gracias a mi Dios del cielo, se fue armando su destino Hoy negocio entre los grandes, allá en Estados Unidos Aurelio Reyes, su padre, siempre soñó en esta vida Trabajar sus propias tierras, pa' mantener su familia Gracias a Ramiro, su hijo, su sueño se le cumplía Qué bonito cuando un hombre apulsó, logra triunfar Y le envidia a algunos cuantos, se la tienen que tragar Ramiro sigue adelante, y nadie lo va a parar